Jugadores que convirtieron un gol en su debut. Fabricio Colochini Colochini debutó en Boca el 19 de junio de 1999 en un empate del Ceneise ante Unión de Santa Fe por 2 a 2. El defensor jugó como titular y marcó un gol de cabeza a los 55 minutos. Curiosamente, ese fue el único partido del cordobés con la camiseta de Boca. Luego pasó al Milan, pero no tuvo minutos y fue cedido a San Lorenzo, Alavés, Atlético de Madrid y Villarreal. Jugó un puñado de partidos en el equipo de Milano en el 2004 y pasó a Deportivo La Coruña. Disputó el Mundial 2006 con la selección argentina y en 2008 llegó a Newcastle, en donde estuvo 8 años y volvió al fútbol argentino. Jugó 5 temporadas en San Lorenzo y se retiró vistiendo la camiseta de Aldo Sibi en 2022. ¿Qué otro jugador que debutó con gol se te viene a la mente?